Son, 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 baile maestría, se baila tu corazón, un poco de picardín, son los bailes de la patria mía. Nicolás, 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 la gente te quiere ver, el baile que estás bailando es el nuevo cancancha, cancancha de Pum Pum Pum, cancancha de Pum Pum Pum, el cancancha de Nicolás, tiene suave y su mojito. cancancha de Pum Pum, cancancha de Pum Pum, el cancancha de Nicolás, tiene suave y su mojito. cancancha de Pum Pum, son, son, baile maestría, se baila tu corazón, un poco de picardín, son los bailes de la patria mía. Nicolás, 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 la gente te quiere ver, el baile que estás bailando es el nuevo cancancha, cancancha de Pum Pum Pum, cancancha de Pum 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 Pum, el cancancha de Nicolás, tiene su mojito. cancancha de Pum 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 P El cancancha de Nicolás El cancancha de Nicolás